Ya estamos de regreso aquí en su programa Nuestro Día y como siempre le tenemos la mejor información, los mejores consejos y recomendaciones. Y en esta ocasión nos acompaña Lulú Tafoya que nos va a hablar acerca de comunicar con todos los sentidos. Así que pues le damos la bienvenida. ¿Qué tal Lulú? ¿Cómo estás? Bienvenida. Primeramente, qué guapa Lulú. Ay, gracias. Como siempre. Le digo a Cristina, es que tenía que combinar con las muchachas el programa porque luego llega uno desentonando. Ay, bueno, muchísimas gracias Lulú. Pero no venimos a adularnos. No, no, ya sabemos que somos bellas por naturaleza, es que pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Sí, como dice, seguridad ante todo. Seguridad ante todo, que esa es una de las áreas también importantes de la comunicación, muchachas. Y hoy quisimos platicar un poquito acerca de los sentidos. ¿Por qué los sentidos? Porque a veces pensamos que solamente cuando emitimos sonidos, que producimos voz, estamos mandando mensajes. La realidad es que no. Lo hemos reiterado en otras ocasiones, todo nuestro cuerpo, todo comunica. Sí. Desde nuestra postura, nuestras reacciones, nuestra vestimenta, todo cuenta. Pero aquí lo que vamos a tratar de, como de digerir un poquitito más, es precisamente esas áreas de nuestros cinco sentidos. Imagínense ustedes una persona que se dedica a las ventas. Sí. Una persona que se dedica a las ventas, pues tiene que persuadir a su posible comprador. ¿A través de qué? Muchos recursos que pueden ser audiovisuales, sensoriales, del gusto, etc. Por ejemplo, vamos al súper y luego nos dan que la muestrita quede el jamón o quede el yogurcito y cosas por el estilo. Estamos tratando de comunicarle a nuestro posible comprador el beneficio que le estamos ofreciendo en el producto. Ok. Muy bien. Pero en nuestras relaciones interpersonales, ¿qué tiene que ver todo esto? Muchachas, ustedes saben que a mí me encanta que trabajemos la parte personal, porque es muy importante que llevemos un entorno social saludable. Sí. Ok. Eso es muy importante. No podemos vivir aislados del planeta, puesto que nuestras relaciones interpersonales también influyen en nuestro comportamiento y en nuestro estado de ánimo. Ejemplo, una persona que establece contacto visual, hablando ya de los sentidos, pues te genera confianza. Sí. Una persona con la que tú tratas y que sostienes la mirada, te da la percepción, sí, la percepción de que te está poniendo atención, de que es una persona que está interesada. Sí, y de que sabe lo que quiere, porque si estás dirigiéndole la palabra y está volteando a los lados, dices como que está inseguro. Distracción, exactamente, o desinterés, ¿no? Bueno, pues tenemos esa parte muy importante. También depende de la forma. Los ojos son muy, muy, también expresivos. Dicen que los ojos son la ventana del alma. Sí. Dicen, pues yo creo que sí. A través de los ojos, cuando brillan mucho, dicen que sonreímos con los ojos, muchachos. Más allá de los rasgos faciales, los ojos se expresan mucho de nosotros. Cuando es una mirada dura, es decir, que nuestras facciones son un poquito rudas, entonces estamos hablando de inseguridad o de un poquito rasgos de soberbia, de arrogancia. Entonces, para suavizar la mirada tenemos que gestualizar un poquito más para poder dar esa sensación de confianza, ¿ok? Es parejo todo. Todo, ¿de acuerdo? Ahí vamos. Esa es la parte de la mirada. El olfato, muchachas. Que esto es algo muy, muy, muy importante. El olfato juega un papel fundamental en la parte de la comunicación. Sí. Yo les comento, cuando están con el novio, no nos ponemos el peso. Gran inicio de pregunta. O sea, supongamos que tienen. Eso, exactamente. O sea, ustedes que están ahí en casita, pues vayan haciendo casting. Ah, ok. Pero imagínate, te pones una colonia que huela delicioso, un perfume que huela delicioso. Dejas un mensaje claro de que quieres persuadir. Sí. ¿Sí? Estás queriendo agradarle a esa persona. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un caso contrario, cuando vamos a hacer una cita de trabajo? Por ejemplo, nos gana el calor, nos ganó el tiempo, nos paramos tarde, no nos dio tiempo de bañarnos. Muchachos, ¿qué creen, qué imagen estaremos mandando? Que no hay compromiso porque no... Y negativa, ¿sí? Olfativamente hablando, volvemos al punto de los negocios. Tú llegas a un local en donde huela rico, huela comida, huela limpio, es imagen, comunicas. ¿Qué estás comunicando? Interés nuevamente por tus posibles compradores. ¿Sí? Igual, el tacto también juega un papel fundamental porque no es igual, por ejemplo, aquí me voy a permitir hacer un ejemplo con carnita. ¿Está? Préstame tu manita. No es igual que yo le salude con mis manos, con mis dos manos y le dé un apretón, que yo le estoy manifestando, que me encanta verla, que me agrada mucho verla, a que le salude así. Así como rechazo, ¿no? Como rechazo. Comunicamos totalmente con nuestros sentidos. El gusto. Igual, muchachos, el gusto también juega un papel muy importante porque imagínense nosotras, bueno, yo que soy madre de familia, mamá luchona, pues que les dejo la comida a mis hijos, me encanta que lo saboreen. Sí, es una forma de agradarle también a la persona. Es una satisfacción también propia. Claro, y demostrarle a la familia que lo hago con todo mi amor y todo mi cariño, que si voy y compro la comida en un lugar en donde es comida fea, sin sazón, cosas por el estilo. Cuando nosotros hacemos este tipo de detallitos, demostramos cariño, demostramos amor. Entonces, es importante, la imagen comunica, muchachas, siempre nos vamos a dar cuenta, desde nuestra postura, nuestra ropa, nuestro arreglo personal, eso tiene muchísimo que ver. Y entonces, lo importante de todo esto es que establezcamos unas buenas relaciones sociales para el bienestar personal y de nuestro entorno. Yo creo que es un tema muy importante que para cualquier situación nos debemos tomar en cuenta, ya lo decías, en la familia, en el trabajo, donde quiera. Muchísimas gracias, Lulú, de verdad que nos encanta tenerte aquí porque siempre muy sabía en tus palabras. Ay, sabía, síganme, les digo una cosa, es que estos son temas que a mí me gustan porque al final de cuentas, muchachos, esto de la comunicación interpersonal es muy importante para un buen desarrollo en nuestra familia, en nuestro trabajo. Nosotros mismos, personalmente, cuando estamos saludables en todo este sentido, equilibrio emocional, pues nos proyectamos bien. Sí, para que vean que sí funciona lo que Lulú nos dice, a nosotras nos denota seguridad y nos denota sabiduría. Sí, yo siempre que estoy aquí con ustedes me siento como feliz porque realmente se siente esa vibra, transmitimos, acuérdense, los sentidos. Imagínense, yo les digo, estoy muy contenta y mi mirada dice otra cosa, pues no, claro, por eso hay que ser coherentes, ¿no? Hay que ser coherentes y bueno, en este sentido, pues invitarlos a que tengan en cuenta todos estos detalles y mejoren la forma de comunicarse con sus personas. Pues muchísimas gracias, Lulú, por haber venido aquí al programa, tus redes sociales para que se puedan contactar contigo. Claro que sí, Lulú Tafoya Comunicadora y me encuentran en Facebook, estoy en Instagram como Lulú Tafoya y regálenme también un me gusta, comentarios, sugerencias, con todo el gusto del mundo, como cada viernes aquí en Nuestro Día. Muy bien, muchísimas gracias, Lulú, por haber estado aquí, que tengas un excelente día y sigue así de guapa como tú. Ay, gracias, nos voy a juntarnos con ustedes. Ah, sí, tú, júntate con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Lulú, nos vemos la próxima semana y ¿qué les parece si nos vamos a una pausa promocional? Pero no se despeguen porque continuamos con más aquí en Nuestro Día. Gracias.